Bueno, nosotros convocamos a varios sectores al diálogo, uno de los sectores que convocamos fue a la iglesia porque entendemos que son, bueno, aparte del desarrollo territorial que tiene, son los que dan respuesta alimentaria concreta y cotidiana. Esto en el marco de la emergencia alimentaria. En el marco de la emergencia alimentaria, bueno, esto viste ayer por ahí salió en todos los medios, el tema de la represión que sufrieron nuestros compañeros en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, algo que repudiamos enérgicamente, entendemos que la violencia no conduce a nada, que el diálogo es el principal método para resolver los conflictos sociales. Bueno, evidentemente el gobierno elige la represión para dar una respuesta alimentaria. Bueno, en el caso de la iglesia, ¿crees que vaya a ayudar un poco a sumar al pedido a los legisladores provinciales? Ya que hoy también justamente comienza a ser tratado a nivel nacional. Sí, nosotros ahí creemos que la iglesia es un actor importante dentro de la sociedad, una de las instituciones, como te decía, más fuertes y desplegadas en todo el territorio nacional. Bueno, nosotros queremos compartir con el obispo nuestra experiencia territorial, pedirle también si podemos articular acá con otros actores, no solamente con las organizaciones sociales, sino también con gente del gobierno, lo cual podamos impulsar y tener una mesa de diálogo ampliada, que apure y agilice este trámite, ya que la situación es insostenible. Nosotros no salimos a pedir por un capricho, nosotros tenemos números en la mesa, cada vez que nos vamos a sentar con algún ministro o algún secretario de Desarrollo Humano, le planteamos con números, con cuestiones concretas y reales. Nosotros no salimos a inventar, como algunos salieron a decir, que nosotros salimos a inventar la pobreza. Es más, cuando nosotros iniciamos lo de la emergencia alimentaria, había un sector amplio de la sociedad que salía a decirnos que nosotros inventábamos la pobreza. Vean los números que hay en la provincia, que el mismo gobierno difunde. A nivel nacional tenemos 14 millones de pobres, casi 8 millones de indigentes, así que está muy lejos de ser un relato y está muy lejos de ser solamente una sensación de un grupo minúsculo.